Hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente. Un lugar donde la Palabra de Dios es viva y eficaz. Un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el Centro Cristiano Internacional, Ministerios Ebenecer. Para más información, visita nuestra página web www.ccint.cl Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile. Centro Cristiano Internacional, un lugar de nuevos comienzos. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Honra, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Aquí, este es el quinto mandamiento. Acuérdense siempre, los jóvenes, quinto mandamiento. Diga conmigo, quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. A ver, espérate un poquitito. Expliquemos esto. Hay una forma de honra que Dios no mandó. ¿Me está entendiendo? Honra a tu padre y a tu madre, pero como Dios dice que debes de honrarla, no a tu manera. No como a ti te parece que debería ser. No, si yo con mi vieja tenemos una relación buena. No, si fumamos marihuana juntos. No hay honra en eso. ¿Para qué tienes que hacerlo a la manera de Dios? Para que tus días sean prolongados y te vaya. ¿Cómo te va a ir? Bien. En la tierra que el Señor tu Dios. Diga conmigo. Yo quiero herencia, pastor. Diga, yo quiero herencia. Y quiero que me vaya bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Honrar. Entonces, honrar en este caso a padre, pero también a madre. Me trae esta bendición. Si yo lo hago a la manera de Dios, hermano, mi día voy a tener larga vida. Va a vivir más. Va a ser un hombre, una mujer fructífera. Cuando yo veo una viejita que tiene muchos años, yo siempre le digo. Usted tuvo que haber sido una buena hija. Ah, yo cuidé a mi mamita hasta el último día. ¿Por qué? Porque esas mujeres van a recibir esa clase de bendición. Ay, pastor, me tocó cuidar a mi mamá hasta el último. Mi hermano se hicieron los locos. Cargué yo. No, usted no cargó nada. A Dios te dio la bendición de esa mujer. Te la dieron a ti. A ti te dieron esa bendición y agarraste esa bendición. Vamos, denle palmas al Señor por eso. Un día me llamó a la televisión, me llama una mujer, pastor, que ore por mí porque estoy depresiva. ¿Qué le pasó? Mis hermanos me dejaron a mi mamá y mi mamá tiene problemas de, no, no era Alzheimer en ese tiempo, es arteriosclerosis. Y se va y no sabe y la tengo que salir a buscar y estoy cansada, pastor. ¿Qué edad tiene su mamá? Como 80. ¿Cuánto cree que le queda? Un par de años, hermana. Y cuando ella parta, ¿quién cree que va a agarrar toda la bendición de todo lo que cuidó? Yo, exacto, exacto. No lo vea como carga, vea como parte del propósito porque toda la herencia de esa mujer le va a quedar a usted. Usted honró, usted tiene larga vida, usted tiene días bendecidos. A ti te va a ir bien y tú tienes herencia de Jehová. Aleluya, denle palmas al Señor. Honra es la palabra cabad, ahí viene cabod también. Y cabad significa sentir peso. Esto no es así like. No es así, ah, honra, sí, ah, de una honra así ligera. No, no, tiene que haber un peso. Tiene que sentir que cuando le dice su papá, su mamá, ah, hay un peso ahí. Tiene que haber honra. Cabad significa ser distinguido o ser ilustre, alguien ilustre. Disfrutar de su propia gloria, es cubrirlo con honra, comportarse con dignidad, es mostrar, aparecer en gloria, ser espléndido o glorioso. En esencia, este vocablo se refiere a la comunicación oral mediante la cual un superior ordena o manda a un subalterno. La mamá dijo, no, no vas a salir. Y yo no digo, ¿y por qué? ¿y por qué los demás van? ¿y por qué los demás tienen? ¿y por qué los demás lo hacen? La mamá dijo, no, y el no es no. No, porque tenemos que discutir. No, 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 si las órdenes no se discuten, pregúntele, pregúntele a cualquiera que está bajo autoridad, las órdenes no se discuten. Comuníquese, como es, usted sabe, anótese, pero antiguo era diferente, ahora hay que digitarla, pero antiguo era diferente, comuníquese, publiquese y archívese. Es decir, sé tú, sé finí, o cumple o cumple. ¿Pero por qué? No quiero que vaya allá, ¿pero por qué? Mamá, ¿me da permiso para ir a la casa de fulana? No, ¿pero por qué? Quiero que te quedes en casa, ¿pero por qué? Te estoy diciendo, quiero que te quedes en casa, quiero que hoy estemos juntos, ¿pero por qué? Porque quiero disfrutar de tu compañía, no nos vemos mucho, ¿pero por qué? Honra, da dignidad y te va a ir bien, tus días serán alargados. Esta palabra, hermanos amados, dice, hay una, en Génesis capítulo 1, verso 27, cuando aparece la primera vez la palabra hembra, es la palabra nekevá. Nekevá es hembra y es la primera vez que Dios le da una identidad de género. Dios determina nekevá y le da una identidad de género, le dice, eres hembra de forma sexual femenina, mujer. Génesis 1, 27, creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y nekevá. Hizo dos identidades de género, no treinta. ¿Por qué te digo esto? Porque lo primero, lo primero que te dice, no que uno ha evolucionado, no, no. Lo primero que hace Dios es determinar que tú eres una persona que tiene esta identidad, tiene estas características, tiene esta morfología y en esa morfología te vas a caminar y esto es lo que Dios bendice. ¿Alguien me está entendiendo? Vas a ser un nekevá, vas a tener sensaciones de mujer, vas a tener pensamiento de mujer, vas a caminar como mujer. No vas a ser una mujer que andar así caminando, hermano. No, vas a caminar y vas a tener un ritmo cuando caminas. Cuando camines los pájaros silban. Cuando tú camines la hierba va a crecer. Ya, pues, hermano, estoy tirando un piropo, pues, hermana. No entiendo usted, hermano. ¿Por qué? Porque tus caderas son diferentes. Entonces, cuando caminas, se levanta una y se agacha la otra, se agacha la otra. Tu genética va a ser XX y tu nekevá, tu identidad de género, va a ser femenina. Lo primero, lo primero que hace, hermano, lo primero que hizo Dios es darle la identidad de género. No se olvidó de ese punto. Lo segundo, la segunda palabra que aparece ahí es Génesis 2.22 y evoluciona. Y dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una isha. Mujer, otra palabra para mujer, una isha. Y la trajo al ish. La trajo al ish. ¿De dónde la tomó? De la cos, del costado. Diga conmigo, del costado. Y del costado lo abre. Abre, saca un trozo de costilla. Hermano amado, y cuando de eso forma, y la forma, al hombre lo forma, hermano, del barro. A la mujer lo forma del hueso. En este caso a Eva. Porque hay otras creaciones, pero no es el tema, no quiero enredarlo con eso. Pero aquí le dice, y después de esto, Adán dice, esta hora es hueso de mi hueso y es carne de mi carne. Será llamada isha, varona, porque del ish fue tomado. ¿Es hembra, mujer o varona? Esto es muy interesante porque significa, hermanos amados, que cuando una mujer haya, perdón, cuando un hombre encuentra esposa, de alguna manera se termina de completar su creación. Uno termina por estar completo. Pero la mujer también está en el lugar que debe de estar. Eso se llama ubicación. Hay una ubicación para la mujer. No es en los pies para que uno la ande golpeando o barriendo con ella. No es arriba de la cabeza para que se suba arriba de la cabeza y haga lo que quiera. No, es al costado, a la par. Eso se llama igualdad. Dios nunca dijo, tú vas a ser mejor que ella. No, tú vas a ser en complemento y ambos se van a complementar. Tú no estás completo sin ella y ella no está completa sin ti. La evolución de una mujer. Ahora eres varona. Ahora tienes características. Ah, ve, ahí nació la otra identidad. Porque son mujeres pero son varones. No, no, no es así. Dios tomó y formó, Dios forma, Dios forma a la isha. Dios forma. Hay una corriente, hay una corriente espiritual por ahí que se llama la isha. Pero no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con mujer. Y es una forma de empoderamiento también. Pero usted tiene una bendición. Usted fue formada. ¿Me está escuchando? La mujer de Dios es formada. Hay otros que son creados, hay otros que son creados, pero usted es formada. Es distinto ser creado a ser formado. Porque Dios saca las imperfecciones y te forma. Dios saca lo que nos sirve y te forma. En la casa de Dios, Dios forma. Le da carácter a las mujeres para que esas mujeres creen, que críen hijos bendecidos, tengan esposos bendecidos. Para que todo lo que ellas están recibiendo, se pueda, hermano, dar a la familia, al núcleo familiar. Y Dios los va a bendecir por esa palabra. Número tres, evoluciona. Génesis 3.20. Voy del uno, del dos, del tres. Y el hombre le puso por nombre Eva, Java, a su mujer. Porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Qué significa Eva o Java en hebreo? Dadora de vida. Levánteme la mano las dadoras de vida. No estoy diciendo si es mamá o no. Estoy diciendo si es mujer. Hay algunas que no. Blanquita ya no. Anda hablando bajo. Ok. Escuche, dadora de vida. No estoy hablando que va a tener hijos. Estoy diciendo que cuando estoy cerca tuyo, la vida que tú eres capaz de generar vida. La mujer es mucho más fácil para evangelizar. Se sociabiliza más rápido que el hombre. Nosotros la pensamos, no, le hablo, no, le hablo, no, quizás que me va a decir. La mujer no. Oiga, vecina, venga. Porque usted es dadora de vida. Entonces, una de las bendiciones de la mujer es que da vida. No solamente natural, espiritual, emocionalmente, dan vida. Hermano, cuando hay una mujer, todo se alegra. Vaya el departamento de un soltero hombre. Mano, feo, hermano. Pero vaya el departamento. Llegó una mujer y le cambió. Le puse una florcita. Le puso un vaso para poner el cepillo porque el otro lo tenía todo tirado. Se nota cuando hay la mano de una mujer, hermano. Dios bendiga a las mujeres. Pero nosotros los varones las bendecimos también. Con todo nuestro corazón, hermano. Qué terrible una vida sin mujeres, hermano. Todo es ordenado, hermano. Entonces, andaríamos de gris o de azul. O de negro. Bueno, yo andaría de negro. De azul no creo que andara de azul. Me gusta el azul, me gusta el azul. Eres dadora de vida. Génesis 5, 2. Mire lo que hace Dios. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. ¿A quién bendijo? Al varón y a la hembra. Con identidad de género. Con morfología. Con genética. Los bendijo. Pero mire lo que dice aquí. Y los llamó. ¿Cómo los llamó? ¿A quién llamó Adán? A los dos. A los dos los llama Adán. El día en que fueron creados. Los llama Adán. Entonces, el capítulo 5 de Génesis le dice, eh, Adán. Porque no hay diferencia. La Biblia dice en el libro, en 1 Corintios capítulo 11. ¿Por qué el hombre es autoridad? ¿Sabe por qué hay autoridad, hermano? Porque fue creado primero. Y la mujer dice, no, no. Ahí como que la... Pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Ahí se cumple lo que dice, ¿verdad? Antigüedad constituye grado. Como en el ejército, antigüedad. No porque sea más bonito, porque sea más inteligente. Es porque tiene antigüedad. Es más viejo. Por eso normalmente... Bueno, no me voy a meter ahí porque si no voy a pisar un callo. Mire, me acordé inmediato. Lo iba a decir y me arrepentí. Le dije al Señor en la oración, le dije, ¿verdad? Pon guarda en mi boca, ¿verdad? Se lo dije. Después te digo lo que iba a decir, gorda. Levítico 19.3 Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y guardaré mi día de reposo. Yo soy el Señor, vuestro Dios. La mujer, también el hombre, pero estoy hablando beneficios, bendiciones de la mujer. Merece reverencia. ¡Ay, pase la señora de la casa! ¡Ay, que pase la doña! Doña... ¡Flor! No, hay que reverenciar. ¿Y sabe lo que es reverenciar? Bajar la cabecita. ¿Ha visto el chinito de Masterchef? ¡Chico, chico! Hoy cuando vea a su mamá o cuando saluda a su mamá, póngase bajo esa autoridad. Reverencia. Cada uno de vosotros ha de reverenciar. Ha de sentir que ella tiene autoridad sobre su vida. Yo tengo 51 años casi el próximo viernes 19 de mayo. Próximo viernes. Bueno. 51 años. Soy un hombre ya maduro. Pero mi mamá cuando llego allá va a comer... ¿Qué va a comer? No, mamita, es tal... Ok, tome. ¿Cómo se llama? ¿Te voy a servir más? No, mamá, si esto... No, no, te voy a dar más. ¿Qué quiere? ¿Quiere postre? No, mamita, no quiero... No, pero ¿qué quiere? ¿Te abro un tarro de durán? No, no. ¿Te castañas? No, ¿qué es lo que quiere? Hermano, me quiere engordar como sapo, hermano. No le puedo decir, mamá, estoy a dieta porque fíjese que estoy como 10 kilos fuera de la voluntad del Señor. Porque la mamá es mamá siempre. Y a mí me bendice honrarla. Me bendice reverenciarla. No adorarla. Ay, mi mamita, mi mamita, ay, santa madre. No, hermano, no, no, no. Madre. Esta es la palabra reverenciar. Cada uno de vosotros ha de reverenciar. Es la palabra yaré. Significa temer moralmente. Moralmente yo reverencio. Tengo una reverencia, tengo un temor, tengo, guardo, guardo respeto por aquella persona que me dio la vida porque es una dadora de vida y al que da vida hay que honrar. ¿Alguien me está entendiendo? Voy rápido porque ya se me ha pasado el tiempo. Colosenses 3.20 dice, hijos, sed obedientes. Diga conmigo, obedientes. Reverenciar. Honrar. Sed obedientes a vuestros padres a vuestros padres en algunas cosas, en lo que me gusta, en lo que me conviene, en lo que yo creo que está de onda. ¿En qué? En todo. El pianista aquí. En todo. Diga conmigo, en todo. Los padres, ayúdenme, a la una, a la dos y a las tres. Escuchamos, porque si ustedes dicen todo, también usted es hijo. Así que usted pensaba que estaba tirándole a los suyos. No, usted también. Y entre esos está su padre del alma. Los padres que tienen que tratar con ese espíritu, no el espíritu de Dios, sino que el espíritu humano y llevarlo a Cristo y tratar con esas almas. Por eso tenemos que honrar a nuestros pastores, porque son padres. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, porque esto es agradable. Al Señor le agrada hijos obedientes. Al Señor le agrada hijos que puedan obedecer a sus padres. Porque no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo de hacer caso? No, si ya no se usa. Yo me acuerdo que en mi casa una y media todos teníamos que estar sentados en la mesa. Una y media. El papá llegaba. Si había cazuela, ¿de quién era el trozo más grande? Del papá. Si había mechado, ¿de quién el plato? El primero en servir. El papá. Qué injusticia, ¿verdad? Es una injusticia, hermano. Si yo soy más chico, yo necesito alimentarme más. Pero es honra. No me levantaba de la mesa hasta que se terminara de comer. Hoy día, no, voy a comer en la pieza. No. 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 Pastor, estamos en el siglo XXI por si no se ha dado cuenta. Sí me he dado cuenta. Pero estos principios llevan miles de años y sabe y siguen funcionando. y todo el que los aplica sus familias son bendecidas, tienen herencias de bendición, honra, unidad, amor, cuidado, prestigio. porque esto agrada al Señor. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor diga, ah, qué lindo, mi hijo, qué maravilla, lindo, mi hijito, te bendigo y como tú me agradas, yo me voy a agradar en ti también. Honra a tu padre y obedécelo. La palabra, hermano, que está aquí en Colosenses, dice, ser obediente es la palabra jupa kouo, jupa significa bajo, kouo, oír, oír bajo o escuchar, prestar atención. Qué tremendo es prestar atención a nuestros padres. Escúcheme un poquito, yo estoy terminando, pero quizás hay algunos que dicen, pastor, mi mamá es alcohólica, mi mamá es drogadicta o mi mamá no conoce a Cristo y me da unos consejos, me dice, ¿qué va? ¿qué va a casarte con la niña esa? Mira, convive con ella un tiempo, porque si te gusta. Esos son los consejos que me da. ¿Por qué? Porque es el consejo que da el mundo. Por eso que Dios te da también padres espirituales, padres de tu alma para buscar el consejo, para buscar la palabra porque tú cambiaron la genética, pero qué importante que te puedas sentar con tu mamá, que te puedas sentar con tu esposa y escucharla. Mire que él está hablando, hermano, a mí yo tengo problemas para andar en él. Porque yo solo puedo hacer una cosa a la vez, yo siempre le digo, hermano, o miro tele o escucho, o camino o más cochicle, pero las dos cosas como que me trancó. Aprende a oír. Les recomiendo a las señoritas que todavía tienen a sus mamitas, que tienen el privilegio de tener a sus mamitas, siéntense a oírla. Luz, disfrutas escuchando a tu mamá. Su mamita es mayor. ¿Qué edad tiene tu mami? 88. ¿No cree que es tiempo para poder escucharla? Yo escucho a mi abuelita 96 años y cuando me empieza a predicar, yo soy pastor y me predican y me hablan a venida del Señor, del arrepentimiento, lo que está pasando, lúcida, totalmente lúcida, los acontecimientos que pasan, mira lo que está pasando allá, mira lo que sucede acá, el Señor viene y empieza a predicarme. ¿Qué es lo que hago yo? La interrumpo, decía abuelita, lo que pasa abuelita que le voy a enseñar yo, no, 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 yo me siento a escucharla. Mis abuelos tenían camas gemelas, no dormían en la misma cama, cosa que gracias a Dios cambió en el tiempo, pero tenían camas gemelas y cuando yo voy para allá y así en su camita todavía tiene la cama de mi abuelo que está en la presencia del Señor y yo me siento ahí, solo oírla, me cuenta su experiencia, es lo que vivió como pastora, escucho a mi mamá, hoy escucho a mi papá de una manera totalmente diferente como antes lo escuchaba. Mi papá cumplió 80 años este año. El 3 de junio, entre paréntesis, el 3 de junio voy a ir a predicar a la iglesia, me invitó a predicar, quiero ir con hermanos de la iglesia, no cabemos todos, pero el que me quiera acompañar, el que quiera ir, mire la invitación que estoy haciendo hermanos, y si vamos todos, pero, pero, ¿sabe por qué quiero? Voy a ir, va con los pastores, a mis hijos, mis nietos, los bisnietos, y tengo que predicar y sé clarito lo que voy a predicar, tengo clarito lo que voy a predicar, pero usted nació de esos lomos, de los lomos de mi madre, de mi padre, y un 19 de mayo que es como el próximo viernes que viene, nació su pastor, no había ecógrafo, no había nada, lo único aparecía un guasito o una guasita cuando nacían, pero antes de irse a la clínica, mi papá pidió palabra de Dios, Salmo 86 y le dice guardarás al hijo de mi sierva y dijo, ay varón y de 4 kilos y con un diente nací yo, ya venía con hambre en ese tiempo hermano, porque mi abuelita nació con dos dientes de robusto, ¿sabe lo importante que es honrar? Proverbios 1.8 Oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza, la palabra enseñanza aquí es la Torah, la Torah de tu madre, precepto, estatuto, ah pero pastor, pero que no lo no lo tenían que enseñar los rabinos, sí, lo enseñan, pero antes de que lleguen los niños judíos, antes de que lleguen a la sinagoga a los 12 años una madre enseña 12 años a Jesús su madre María le enseñó por 12 años la Torah y luego pasó a manos de sabios qué importancia es el lazo que se tiene con el hijo de enseñarle aquí las que están en cinta todavía las que están todavía no no han dado a luz háblale a tu hijo pone las manos bendícelo a tu hija bendícela te bendigo te lleno de bendiciones te lleno de toda la provisión de Dios corto toda ligadura en mi pasado corto toda ligadura hacia ascendente y descendente tú vas a nacer en bendición porque la mujer tiene vida salmo 113 9 hace habitar en casa a la mujer estéril gozosa de ser madre de hijos aleluya cuando hay mujer hay casa alo escúcheme cuando hay mujer hay casa sin mujer no hay casa eso sigue simple la bendición dame casa dame mujer proverbios 31 29 y termino ah mire como subieron los de adoradores hermano porque los tengo entrenados para eso cuando yo digo voy a terminar y ellos ya están aquí arriba 20 veces digo lo mismo proverbios 31 29 muchas mujeres han obrado con nobleza pero tú las superas a todas pero esta es la última parte de este proverbio pero yo te voy a leer 18 cosas 18 bendiciones que tiene el estar cerca de una mujer de Dios amén número uno dice mujer virtuosa quien la hallará y muchos hacemos como chiste verdad quien la va a encontrar nadie quien va a encontrar una mujer hacendosa virtuosa dice porque su valor supera en mucho al de las joyas si encontraste esa mujer ya eres rico supera a las joyas preciosas número uno en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias aquí está el sobre mi hijita mi papá lo hacía y no careció de ganancias pastor pero está diciendo mire usted está predicando pero ya estoy viendo que mi esposa ya dijiste lo que dijo el pastor ya pásame hacerle caso al pastor es nuestro padre espiritual y hay que hacerle caso es palabra de Dios acuérdate la palabra de Dios la bendición de un hombre la bendición de un hijo al tener esposa el corazón de su marido confía número dos le trae bien y no mal todos los días de su vida oiga yo soy el único emocionado con este mensaje ella le trae bien y no mal todos los días de su vida número tres busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos números usted me lo va a repetir ¿cuál sería este? cuatro es como las naves de mercader trae su alimento de lejos también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa le lleva tecito a su esposo no esa parte no pero da alimento se levanta de noche y da alimento a los de su casa y trae a sus doncellas bueno esa parte no esa parte no era para otro tiempo quizás pero número tres evalúa un campo y lo compra y con sus ganancias planta una viña sabe de negocio hermano sabe hermano no es quedada número ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos nota que su ganancia es buena no se apaga de noche su lámpara tiene palabra extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso extiende su mano al pobre y alarga su mano al necesitado no tiene temor de la nieve por los de su casa porque todos los de su casa llevan ropa escarlata que significa han sido teñidos de sangre de Cristo número se hace mantos para sí su ropa es de lino fino su trece su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra ella por lo que ella hace su marido es bendecido hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro hermano hermana fuerza y dignidad hay en ti y tú le sonríe al futuro aleluya abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua ella vigila ella vigila ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad y sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada también su marido y la alaba diciendo muchas mujeres han obrado con nobleza pero tú las superas a todas póngase de pie quiero bendecirte quiero bendecirte padre este día yo bendigo no solo a las madres no solo a las mamitas yo bendigo a la mujer yo bendigo señor a la mujer cualquiera sea su edad aún de la que está en el vientre bendigo su género bendigo su identidad bendigo su genética bendigo señor su mente su pensamiento su idea bendigo señor su identidad social su identidad biológica su identidad psicológica yo la bendigo señor arranca señor sácala del sistema señor que le quiere poner sobre ella cargas que no debe de llevar y argumentos que no debe de creer porque fue llamada para como una mujer dadora de vida una mujer señor que fue tomada señor no de lo último sino del costado del amor una mujer que necesita ser entendida consolada cubierta pero si no lo tuvieran tu palabra dice que tú eres esposo de la desamparada que tú eres esposo de la que fue abandonada que tú eres padre de la huérfana y yo te suplico en este día que tu mano poderosa venga sobre cada mujer y yo como autoridad de esta casa te bendigo mujer bendigo tu vientre bendigo tu matriz bendigo tus óvulos bendigo tus pechos bendigo tu boca tus ojos tus oídos bendigo la obra de tus manos bendigo tu mente tu sabiduría bendigo lo que Dios ha puesto en tus manos bendigo aleluya el hecho que vigila tu casa bendigo tu trabajo bendigo a los tuyos bendigo a tu desvelo bendigo la fuerza que tiene bendigo la ganancia bendigo cada vez que te levantas por la noche y das alimento a los tuyos bendigo porque confías en el Señor bendigo porque traes confianza al corazón de tu marido bendigo porque al estar contigo te trae bien a los que te rodean y no mal todos los días de su vida bendigo tu corazón Dios te añada regalos Dios te añada regalos dones carismas de Dios más grande de lo que tú has imaginado alguna vez en tu vida que Dios te haga y porque eres dadora de vida aleluya Dios traerá vida a tu corazón vida a tu alma vida a tus emociones resucitará los anhelos de la juventud los serán resucitados despertarás y estarás tranquila porque el Espíritu del Señor está sobre ti la Biblia me dice la palabra de Dios me dice que tú eres maestra y que enseñarás a tus hijos el camino de la verdad pero también me dice el Señor no habrá esterilidad en medio de mi pueblo cuanto dicen amén gloria al Señor hay un lugar donde la presencia de Dios se hace presente un lugar donde la palabra de Dios es viva y eficaz un lugar donde el gozo del Señor es nuestra fortaleza es el Centro Cristiano Internacional Ministerios Edeneser para más información visita nuestra página web www.ccint.cl síguenos en nuestras redes sociales como Centro Cristiano Internacional o CCINT Chile Centro Cristiano Internacional un lugar de nuevos comienzos de nuevos comienzos que nos acompañe de nuevos comienzos y de nuevos comienzos que nos acompañe de nuevos comienzos en nuestras Gracias.